Quiero ver como es la cosa Aquí le vengo a contar, como diablo estoy parado No sé si se habrán fijado, que ya no puedo ni hablar Nos comimos hasta el gato, ya no tengo que comer Nos vamos a entretener, con un caldo de zapato Nos comimos hasta el gato, ya no tengo que comer Nos vamos a entretener, con un caldo de zapato La sangre que yo he pasado, no he podido enumerar Aquí le vengo a contar, como diablo estoy parado No sé si se habrán fijado, que ya no puedo ni hablar Soñaba con un asado, fue horrible la pesadilla Que me mordí la espinilla, desperté sobresaltado Soñaba con un asado, fue horrible la pesadilla Que me mordí la espinilla, desperté sobresaltado La sangre que yo he pasado, no he podido enumerar Aquí le vengo a contar, como diablo estoy parado No sé si se habrán fijado, que ya no puedo ni hablar Y fue tanta la rabiesa, que descalzo me paré Y a mi familia encontré, comiéndose mi chancleta Y fue tanta la rabiesa, que descalzo me paré Y a mi familia encontré, comiéndose mi chancleta La sangre que yo he pasado, no he podido enumerar Aquí le vengo a contar, como diablo estoy parado No sé si se habrán fijado, que ya no puedo ni hablar No sé si se habrán fijado, que ya no puedo ni hablar No sé si se habrán fijado, que ya no puedo ni hablar No sé si habrán fijado, que ya no puedo ni hablar Gracias por ver el video